...a raíz de que no se les cumpla con los pagos. Culpan a Ángel Unchupaico por incumplimiento de pagos. Han llegado hasta tildar de delincuente a el exgobernador regional por los problemas generados con las empresas contratistas. Nuevamente se movilizan y salen en protesta para exigir sus pagos a los más de 400 trabajadores de construcción civil en las obras del Canipaco y el Hospital El Carmen. Por lo que iniciaron su movilización en la Plaza Guadalmarca hacia la Dirección Regional de Trabajo. ¡Fuera los delincuentes! ¡Fuera los mafiosos unchupaicos! Esa es la cosa, señorita, que nosotros estamos reclamando. ¿La deuda que tienen, a cuándo sienten? Por cada trabajador les están debiendo más de un mes y medio de saldo, de salario. Si estamos hablando en el Canipaco, más de 180 trabajadores. En el Carmen, casi de la misma cantidad. Entonces, eso tenemos que ver, eso tenemos que solucionar. Pero lastimosamente, el mafioso unchupaico no le ha dado la gana de solucionar. Ahora está dejando con deudas. La protesta llegó hasta el gobierno regional, pero dejaron bien en claro que esta conversación que piden con el gobernador es pacífica, debido a que Vladimir Cerrón sí los estaría atendiendo, según refieren ellos.